Hola, mi nombre es Marcela Green. Hola, mi nombre es Pedro Coronado. Y te invito el 6 de junio al mejor karaoke del mundo. Avenida Hipólito Yrigoyen 4447. En Surrender. Pedime tu entrada ya. Humoristas invitados. No te lo podés perder. A Nadia Einstein de Gran Hermano, sí, y otras sorpresas más. Si tú quieres irme pides las entradas ya. Te estaré esperando. Besos. Pedime tu entrada. No te lo pierdas. 6 de junio, Surrender. Chau, chau. ¡Los esperamos! Te espero en Surrender. Me faltó a mi entidad. Hola, soy... No he acertado, va. En Surrender. Pedime. Va a ser en Avellaneda Hipólito Yrigoyen. Si tú quieres irme pides las entradas. No, no, no. Ahí. Te invito el 6 de junio a venir a Surrender. Surrender. ¡Ay, no me atraso! ¡Para! Acción. Pará, pará. Me come atrás. Hola, soy Elizabeth. Te invito al mejor karaoke del mundo. Este es 6 de junio en Surrender. Surrender. Hola, mi nombre es Pedro Coronado. Este sábado 6 de junio estaremos dando el mejor karaoke. Hola, soy Nadia. Te espero... No, de verdad. Nos encontramos en el Teatro Los Ángeles en una obra espectacular. Y nada más y nada menos de conseguir a Surma Fayette. ¿Qué más puedo decir? Hola, gente. ¿Cómo andan? Nada podés decir porque lo que decís es verdad. Hola, mi nombre es Pedro Coronado. Este sábado 6 de junio estaremos dando el mejor karaoke. Pisa, eh. No te lo pierdas. 6 de junio, Surrender. ¡Chau, chau!